Presidente, lamentablemente digo, estúpidos y estupideces hay en todos lados, pero realmente hay estúpidos que producen un daño que como bien se dice acá, como bien decía Letizia Uriel, es irreparable. Porque no es un daño a un sector político o un sector sindical únicamente, es un daño a todo lo que representa la docencia de la Argentina, a los que son de Cambiemos, a los que son de la UCR, a los que son peronistas, a los que son troquistas, a los que son de izquierda, a todos. Entonces, que gratuitamente un señor que además tiene una responsabilidad familiar y que yo no sé si no es, si además no cobra un sueldo del Estado Nacional, con lo cual agrava mucho más la oposición, que gratuitamente, diga lo que diga, en términos generales, ofende al conjunto. Tanto nos hablamos de cerrar la grieta y un personaje, hermano D, aparece, tiene una bombita y después tiene que recular. Y ustedes tienen que salir a bancarlo a este imbécil, porque otra cosa no lo es. Y que lo único que genera es que nosotros perdamos tiempo en un repudio defendiendo a los trabajadores, a los docentes y a los trabajadores, porque un estúpido no se sabe ubicar como corresponde. Esa es la verdad. La vergüenza da defenderlo, porque ni siquiera el repudio implica que él haga un acto de contradicción y, digamos, y pida disculpas como corresponde. Y es verdad. No se puede andar por la calle alegremente diciendo que todo el mundo es delincuente. Porque hay que comprobarlo decir eso. Porque primero hay que fijarse si tiene la cola limpia, si no es un ñoqui o si no lo fue. Entonces dejémoslo de embromar. Háganlo callar. Háganlo callar. Es el hermano de la Intendenta. No es poca cosa. Muchas gracias.